Había vivido Volumnesi, sin mancharse ni con el lodo de las guerras civiles, ni con la locura de las riquezas dilapidadas. Súbitamente, a pesar de su modese y de su sencillez, le tocó transfigurarse en la ancianidad. Cuando todo se apagaba, él y sus compañeros estuvieron allí, con su decisión irrevocable, que los revestía de una sagrada tristeza y los circundaba de una perenne claridad. En ellos, la dignidad humana fue superior a la muerte. Antes de pronunciar sus famosas palabras, la mirada silenciosa y honda del héroe, conoció y superó todas las infamias del mundo. Vio toda la guerra con la extraña soledad que infunden el honor y la energía del hombre libre, y el limpio afán de proceder bien. Será seguramente una de las últimas noticias que te lleguen de mí, porque cada día que pasa, vemos que se acerca el peligro. Vemos que se acerca el peligro, y que la amenaza de rendición o aniquilamiento por el enemigo superior a las fuerzas peruanas son latentes y determinantes. Los días y las horas pasan, y las oímos como golpes de campana trágica que se esparcen sobre este peñasco de la ciudadela militar engrandecida por un puñado de patriotas que tienen su plazo contado y su decisión de pelear sin desmayo en el combate para no defraudar al Perú. ¿Qué será de ti, amada esposa? Tú que me acompañaste con amor y santidad. ¿Qué será de nuestros hijos que no podré ver ni sentir en el hogar común? Dios va a decidir este drama en el que los políticos que fugaron y los que asaltaron el poder tienen la misma responsabilidad. Unos y otros han dictado con su incapacidad la sentencia que nos aplicará el enemigo. Nunca reclames nada para que no se crea que mi deber tiene precio.